¿Estás grabando? Sí. Muy buenas, gente. Vaya chufa de intro. ¿Cómo estáis? Aquí Richard. Muy contento. Día 31 de diciembre del 2012, último día del año. La verdad es que es una pasada. Las navidades pasan muy, muy, muy rápido. Espero que llevéis unos días, unas fiestas muy, muy buenas. Y espero también que, por supuesto, tengáis un principio de año cojonudo esta noche. Una noche muy especial. Y una buena entrada al año, por supuesto, al 2013. Que, bueno, todos esperamos que sea mejor que este, el presente. Pero, bueno, poco a poco, ya se verá. Y, bueno, tampoco tenía preparado nada para hoy. Tenía pensado hacer una especie de setup para mañana, día 1. Pero, bueno, en principio no tenía tiempo tampoco para hacer nada hoy. Pero se han inaugurado un par de cosillas y demás. Entonces tengo un rato y, lo dicho, muchos me pedíais un setup desde hace bastante tiempo. Y yo me apetece ir un poco más allá. Entonces voy a enseñaros un poco dónde vivo. Voy a enseñaros mi casa, mi casita. Es una casa muy pequeñita. Es una casa, no sé, yo estoy muy contento viendo en ella, por supuesto. Es mi casa, es mi hogar. Es como quien no está contento en su casa, ¿no? Y, bueno, lo dicho, es muy pequeñito. Es un apartamento muy chiquitito. Pero, bueno, creo que está muy cuqui. Y yo estoy muy contento viviendo en él. Antes vivía en otra casa, en este mismo edificio donde vivo, en otro piso bastante, mucho mayor y mucho más bar. Pero, bueno, me quise quitar de problemas y demás. Y, bueno, me cambié y tal. Y ahora llevo aquí como un año y estoy muy, muy contento. Algunos me pedisteis que hiciera una especie de setup de donde vivo. Pues, bueno, hoy creo que, venga, hoy es un día especial y vamos a hacer esto, no sé, para, no sé, algo un poco más personal, algún, no sé, me apetece. Y ya está, no pasa nada. O sea que, bueno, vamos a empezar, lo dicho, vamos allá. Espero que nos mareeis, que no os maree mucho la cabeza. Segundo. Vale, vale. Bueno, vamos a empezar por la entrada, lo dicho. Bueno, más faltan cosillas y demás porque llevo tampoco mucho tiempo viviendo aquí. Pero, bueno, por cierto, el día de mierda que hace aquí en Asturias hoy, eh, mirad. Hace un día, bueno, en su línea, hace un aire, se ve algo por ahí. Sí. Vale. Pues, bueno, esta es mi entrada. Todavía quiero comprar alguna cosilla para ahí y demás, pero, bueno, por un poco. Encima, yo no soy de tener muchos pastes. A mí me gusta, no me gusta tener mucha historia. Soy un tío que se arregla con poco y no me gusta eso. Tener mucho rollo porque es más de limpiar y qué paso de la movida. Bueno, pues aquí tengo unas láminas de... Tengo láminas de mis grupos de música preferidos, películas que me encantan, alguna que otra serie. Ahí vemos una lámina de Tres Potting, que es una pasada. Un peliculón, vamos, increíble. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo 200%. Y el libro, si... El libro todavía es mejor que la película. O sea que si podéis leer el libro y podéis ver la película, mejor que mejor. Bueno, ahí vemos otra lámina de los Beatles. Ahí, muy grandes. Enormes con sus... Mirad. Mirad, Ferris, el que playa los llevaba. Epa. Muy grandes los Beatles. Sí, señor. Bueno, aquí es un... Bueno, está el pasillo aquí en los cubos de cristal y tal. Aquí vemos la mitiquísima lámina de Pulp Fiction. Seguramente se lo va a hacer con algo de eco. Pero bueno, para enseñaros un poco. Una obra maestra. Vamos, quieren... Esto sí que es un delito. Si no visteis esta película, sí que es un delito. O sea que si no la visteis... Mirad, Una buena tarde de Nochevieja es viendo la película. Y lo he dicho, siento el eco, pero bueno, es por el pasillo. Bueno, esto sería la cocina. La cocina, ya os digo que todo el apartamento es así en plan abuardillado. Pero bueno, yo estoy encantado. Esto lo tenía desde hace tiempo comprado. Y bueno, cuando me cambié de casa, pues esto lo arreglé. Y demás. Por cierto, tenía que poner las ajillas. Pero bueno, ya lo pondré luego. No pasa nada. Pues bueno, esto es la cocina. Aquí la nevera. La campana. El horno. Yo soy mucho de horno. Me gusta mucho hacer cosas al horno. Bueno, tampoco es que se haga un cocinero. Pero bueno, me defiendo. No paso hambre, que cada día de hoy es bastante, ¿no? No pasa el hambre. Me puedo hacer alguna cosilla. O sea que bueno, me defiendo, me defiendo. Bueno, esas son las ajillas, como os he dicho. Y tal. Ahí tengo un hueco para meter trastes y tal. Que si lo abro, si lo abro seguramente saldrá un león. O sea que... Que se yo que puede salir. Mira que vistas tengo. ¿Visteis? Voy a abrir. Para que volváis. ¿Veis? ¿Eh? Bonitos. Y bueno, estas vistas, ¿eh? Desde aquí, ¿eh? Para que se... Bueno. Oye, tampoco es que sea... A ver. Los picos de Europa. Pero bueno. No está mal. Vale. Muy bien. Bueno, el baño. Que el baño es pequeño también. Pero es muy cuqui. A mí me gusta mucho, la verdad. Aquí lo vemos. Ahí está. Bueno, la campana de... La amparada de la ducha. Que yo soy de ducha. No me gusta... No me gusta. A ver. Qué mal iba a sonar eso. No me gusta bañarme. Claro que me gusta bañarme. Pero quiero decir que a mí me gusta más... Más ducharme. Ya veis. Ahí está. Ahí el trono. Vamos a pasar. Vamos a pasar de la movida. Aquí está el espejo. Ahí incluso está la pared. Bueno. El cepillo de dientes. Lo vemos. Y bueno. Aquí está la secadora en la lavadora. Que... Que no sabría vivir sin ella. La verdad es que me da una vidilla increíble. Yo que esté todo el día fuera de casa. Currando. Y tengo poco tiempo. Me da la vida. Joder. Qué pulsaco tengo. Lo siento por el pulso. Porque soy bastante patético. No valdría para acá. Bueno. Pues ahí está el baño. Sí, señor. Ahí está. Vale. Cambiamos. Vamos a apagar luces. Porque estoy como un loco. Aquí no has tanto. Madre. Ahí. Luego te viene la factura de la luz y te cagas. Bueno. Ahí el trípode donde tenía... Donde tenía el tinglao. Ahora mismo montado. Bueno. Muchos me preguntáis por la silla. Por la silla. Pues... Os puedo decir que la silla... Esta silla la compré en Ikea. Así de claro. No recuerdo el nombre. No recuerdo cómo se llama. Tío. Este modelo de silla. Pero es la... Vamos a hablar mal y pronto. La polla. Sinceramente. Es muy buena. Como la forma del culo. Es la leche súper cómoda. Y estoy encantado con ella. De verdad. Desde la que la compré. No... Vamos. Súper, súper, súper encantado. Muy, muy bien. Bueno. Estos son mandos ahí de... De la tele. Que bueno. Aquí tengo una tele de 40 pulgadas. Un LCD Samsung. Esto es así finito. Y tal. Están chulas. La verdad. Yo la uso muy poco. La uso muy, muy poco. Porque no... Solo veo alguna película. Ah, miramos la TPA. Están dando la peli. La TPA es la televisión regional de Asturias. Y... Y bueno. Que sea aquí. Sabe que ahora es la hora de... La tipiquísima película de vaqueros. Para echarse la siesta y demás. Seguramente lo es más. Ya veré. Bueno. Bueno. Vamos a ver aquí esto. Que ya lo enseñé más veces. Este es el... El router. Es un router Confectronic. De hasta 300 megas. Ya que mi conexión es una conexión... De fibra óptica. Tengo 100 megas contratados. Pero bueno. Luego haremos si es una... Podemos hacer una prueba de... De velocidad. Para que veáis la conexión y demás. Esto es... No sé. Es como un aparato. Como un modem. Voy a quitar. Sabéis que estoy haciendo ahora. Quitando juegos que tengo por aquí. Que voy a enseñaros mis juegos. Y quiero quitaros... Los que voy a grabar. Y los que no quiero que veáis. O sea que... Vale. Un segundo por favor. Creo que no hay ninguno. Vale. Y ha quitado todos. Absolutamente todos los que... Estoy grabando ahora. O sea que no... No hay... No hay ningún problema. Vale. Lo siento. Bueno. Este es un DVD... De esos... No sé la marca. Ah. Belson. De estos que te lee vamos. Metes hasta... Que sé yo. El DNI y te lo lee. Es simplemente acojonante. Una pasada. Me parece que me costó... 40 pavos en el Mediamar. O algo así. Increíble. Lee lo que le metas allá. Bueno. Aquí algunos de los juegos que tengo por ahí. Bueno. Left 4 Dead. Metro. Alan Wake. Los dos de The Space. Silent Hill. Bioshock. Fallout. Fallout. Oblivion. Homefront. Battlefield. Bad Company. Call of Duty. Todos los Call of Duty. Y bueno. Aquí otros más recientes. Y bueno. 6 o 7 que tengo apartados. Porque aparté ahora. Vale. Ahí está Far Cry. Dishonored. Skyrim. El Resident Evil 5. Que la compré de segunda mano. Y es una mierda. Que no me gusta nada. Y bueno. ¿Aquí qué tengo? Aquí tengo un par de discos duros. Este es un disco duro. De 750 GB. Este es uno de los que uso. Aquí meto todo. Absolutamente todo lo que preparo. Todos los discos. Todos los vídeos preparados. Las dos. El vídeo de la capturadora. El vídeo de la webcam. Lo meto todo aquí. Todo está. Todo mi canal está aquí ahora mismo. Y lo que veréis en los próximos meses. Está aquí. Lo veréis si queréis. Claro. Por supuesto. Está aquí. Este lo tengo. Este es de 500 GB. Pero este la verdad no lo uso mucho. Lo tengo ahí. Bueno. Por si acaso. Pero bueno. Lo que más suelo usar. Es este. De 750. Y. No sé si lo veréis. Este. Que veis ahí. Es ahí. Si no sé si lo veréis. Se ve bastante oscuro. Es uno de 2 TB. Que se está. Prácticamente conectado siempre. Bueno. No siempre. Pero quiere decir que es el que más uso. Lo mismo. Tiene lo mismo metido que ahí. Está todo el canal ahí metido. O sea que en realidad. Tengo tres copias. De cada vídeo que preparo. De cada vídeo que grabo. La del PC. Y la de estos dos discos duros. El PC. Aquí lo vamos a ver. Es un HP Pavilion. Bueno. Ya os lo he enseñado una vez. Creo. I7. 2 TB de disco duro. 8 GB de RAM. Está bastante bien. La verdad es que no me puedo quejar. Tarjeta gráfica en Vibia y demás. Pero bueno. Yo soy bastante noob en esto. No entiendo mucho de la movida. Pero bueno. La verdad estoy muy muy contento con él. Y me va perfecto. Vale. Capturadora. Capturadora. Howpatch. HDPVR. Está viejita ya. La verdad es que ya tiene bastante tiempo. De la compré en 2010. Sí. Y la verdad no me ha dado nunca ni un problema. Quitando una temporada. Pero luego resultaba que era el ordenador. Que se me colgaba y demás. O no. Luego va como una malva. Es genial. La verdad nunca me dio ni un problema. Y hasta que no me dé problemas serios. No me la pienso cambiar. Estoy muy 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 contento con esta capturadora. Bueno. Más. En mi webcam. Vale. La webcam que uso es una Logitech. ¿Cómo se llama? Tengo por aquí la caja creo. Logitech C615. Graba hasta 1080. Es la que veis en... La que uso en todos los vídeos. Un regalo de Gema. De mi chica. La verdad es que es una pasada. Estoy muy muy contento con esta webcam. Graba sin ningún problema. Ni un solo problema. En HD 1080. Genial. Muy 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 buena. Y muy recomendable. Precio sobre unos 50 euros. Creo que vale. No. Algo más. Miento. Miento. Sobre unos 60. Pero vamos. Súper recomendable. Genial. Vale. El monitor. Bueno. En realidad es un LCD. LCD 24 pulgadas. Puede ser. Un LG. Estoy muy contento con él. Lo compré. Lo compré cuando compré la torre del ordenador. Me decidí a comprarlo para jugar. Y utilizarlo con el PC. Y muy muy contento. Sí. Sí. La verdad. Ni un problema. Genial. Bueno. A ver. Yo la verdad. Utilizo para grabar estos Triton. Que son los AX 180. Son los primeros cascos que compré. Muchos me dicen. ¿Por qué no usas micrófono y demás? No sé. Yo me siento muy cómodo grabando con cascos. Se me hace bastante raro el tema de grabar sin ellos. Entonces vamos. A día de hoy no tengo ninguna intención de cambiar. Sigo grabando y utilizando estos en cada gameplay. Y muy muy contento la verdad. Con los AX 180. Pero bueno. Luego aparte. Para jugar yo. Tengo. Ahí lo veis. Los Astro. Los A50. Los A50 en alámbricos. Ahí lo veis. Que son los que uso yo para jugar y eso. A ver. ¿Dónde lo pongo para que se vean? A ver. Ahí. Los B. Los Astro. Los A50. Pues una pasada de cascos. Es algo increíble. Es una pasada. Son muy caros. Porque son caros. Pero vamos. Merecen la pena. 7.1. Inalámbricos. Ahí lo veis. Con el mix-up. Allá abajo. Y son. Buf. Una virguería. Son increíbles. Pero lo he dicho. Son bastante caros. Y es un capricho más que otra cosa. A ver. Es un dinero. Pero son. Vamos. La leche. Son increíbles. Bueno. La Xbox. Xbox 360. Con dos mandos. Un mando negro. Que me traía la consola. Una almohadilla de estas que uso. La verdad es que las compré en Amazon. Y son una pasada. La verdad. Se nota muchísimo. Ya veis que el mando de la Xbox. Trae esto con cabo y tal. No me hace mucha gracia. Bueno. El Scoop. Lo vemos. Un Scoop. En color negro. Que ya hice el unboxing en su época. Hace. Hace un par de meses. Dos o tres meses. Y. Pues una pasada. La verdad. Si es para jugar COD. Es. Vamos. El mando que tenéis que utilizar. Pero bueno. Ya os dije. Como dije en su momento. Para públicas no merece en absoluto la pena. Pero bueno. Era un caprichillo que tenía ganas. De él. Y ahí está. Lo utilizo cuando juego. Bueno. Una batería. Y la consola. La Xbox. Que tengo. Ya veis. La tengo aquí con las pegatinas de Gears of War 3. Cuando lo compré. Que traía estas pegatinas. Y bueno. Me dio la de nada. Y lo puse. Es. No sé. No sé cuántos gigas tiene esta consola. Si os lo digo. Solo sé que me quedan como 30. Tengo instalados un montón de juegos. Y no. Y no. Tengo muy poco tiempo libre. La libretita. Ahí veis. La famosa libretita. Que muchos preguntáis por ella. Bueno. Que esta debe ser la cuarta o la quinta. Que gasto ya. De libretas. Soy mucho de eso. De apuntar. Y andar haciendo gravatos. Y eso. Pero tampoco creéis que hay nada legible. Son todo chorradas. Y números. Y historias. O sea. Que no. No. No esperéis nada. Nada raro. Bueno. Y ahora. Vamos a. Enseñaros aquí. Bueno. Esto de tal. Y aquí. Hostia. Tengo la robo que me voy a poner hoy. En. En Nochevieja. Bueno. Pues aquí es mi habitación. Aquí es donde. Donde duermo. Bueno. Ahí. Falta una televisión. Que. Me parece que me lo he enseñado alguna vez. Que se me murió. Se me murió. Una televisión. De 37 pulgadas. Un. Una de estas planas. Era. Va. Ya tenía un tiempecillo. Y la tenía aquí en la habitación. Y hace como. Dos o tres meses se me murió. Pero bueno. De momento no pienso comprar otra. Porque no veo prácticamente la tele. Pero bueno. Alguna me tendré que comprar. Alguna de estas. Se llama más pequeñita. Porque era una burrada. Tiene aquí. Cuarenta pulgadas. Pulgadas. Aquí. Aquí colgando. Y bueno. Aquí es donde duermo. Una colcha. Muy colorida. Y bueno. Aquí el armario. Y que tengo. Nada. Aquí tengo playeros. Playeros por ahí. Archivadores. Chorradas. Aquí tengo 20.000 tonaladas de ropa. Básicamente. Estos son. Cazadoras. Pantalones. Tal, 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 tal. Aquí. Camisetas y gorras. Que. Uf. Gorras tengo. 800.000. Que muchos me decís. Yo veo vídeos. Algún vídeo que llevo gorra. Me decís. Pero ¿cómo llevas gorra? No sé qué. No sé cuánto. Pues. Lo que pasa que no la suelo poner. Para grabar. Pero que sepáis que yo. Uso prácticamente gorra a diario. Muchísimo. Llevo gorra eso. Prácticamente todos los días. Lo que pasa que no la pongo. Y no la en los gameplays y demás. Pero mucha gente se extrañaba. Decía. Pero ¿cómo llevas gorra? No sé qué. No sé cuánto. Pero llevo gorra a diario. Vamos. Y ahí veis. Ya tengo 80.000 gorras. Y camisetas ya. Ya os digo. 800 toneladas de ropa. Me gusta mucho la ropa. La verdad. Me mola muchísimo. Y bueno. Más o menos gente. Pues eso. Esta es mi humilde morada. Vamos a ir apagando luces. Porque la luz está muy cara. Aquí en España. Y supongo que en todos los lados. O sea que bueno. Vamos a ir a. Voy a ir cortando aquí el tinglao. Un segundo. Vamos a poner esto aquí. Y lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Aquí mi humilde morada. Simplemente eso. Bueno. Me apetecía hacer un vídeo un poco más especial. Porque bueno. Hoy es una fecha especial. Hoy es un día. Que se sale completamente a lo normal. Último día del año. Y bueno. Entonces quería aprovechar eso. Hacer eso. Esta historia. ¿Cuántas veces he dicho especial? 70. Bueno. Quería hacer un. Esta historia. Y. Que muchos de vosotros me habéis pedido. En plan setup. Y digo bueno. Pues lo hago un poco. Un plan. Un poco ampliado. Y en poco. Un plan más. Más personal. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Ya sabéis que yo siempre digo. Que es lo único que busco. Que paséis un ratito entretenido. Que paséis 15-20 minutos. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar también. Para daros las gracias a todos. Por este genial año 2012. En mi canal. Muchísimas gracias. De verdad. No tengo palabras para agradecer. Todo el cariño. Y el apoyo. Y que siempre se desahí. Y es súper reconfortante. Que no hay nada mejor para alguien que sube vídeos. Que la gente se pase por allí. Y apoye. Y se lo pase bien. Y nada. Para terminar. Desearos a todos un felicísimo. Bueno. A todos y a todas. Por supuesto. Felicísimo año 2013. Que tengáis un año cojonudo. Lo mejor que se pueda tener. Ya sabéis que bueno. Ahora las cosas están un poquito complicadas. Pero bueno. Hay que ser positivos. Hay que tratar de. Tirando adelante. Ya sabéis que es muy fácil de decir. Pero bueno. Hay que tratar de. Levantar la cabeza. Y a tope. Y a tope de puto padre. Y lo dicho. Feliz año. Pasad una noche vieja genial. Un beso a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaos. Y nos vemos en el próximo vídeo.